¿Tú eres único e irrepetible? Sí, en serio, mira por qué. ADN es la sigla del ácido desoxirrimonucleico. Constituye el material genético de los organismos. Es el componente químico primario de los cromosomas y el material con el que están formados los genes. En las bacterias, el ADN es una molécula pequeña, circular y se encuentra en el citoplasma. Mientras que en organismos más complejos, tales como plantas, animales y otros organismos multiceleulares, la mayoría del ADN reside en el núcleo celular. Vamos a hablar del núcleo de la célula y en especial de la función de los ácidos nucleos. Sabemos que el ADN tiene una función común para casi todos los organismos vivos, que va a la información genética. El material genético está formado por moléculas de ADN. Cada una de estas moléculas se llama cromosomas, cuyo número es característico de cada especie. En realidad, cada ADN es una macromolécula. ¿Qué es una macromolécula? Es una molécula grande, más grande que las moléculas simples. Por ejemplo, un polímero como el ADN está formado por una doble cadena de largas uniones de moléculas masibles, los monómeros. En este caso, el ADN es una repetición de miles de nucleótidos, monómeros, uno detrás de otro, como los vagones de un red. Cada uno de estos nucleótidos, a su vez, están formados por tres partes. Un grupo fosfato, una azúcar y una base nitrogenada. Todos los nucleótidos son iguales, excepto por su base nitrogenada, que puede ser una de las siguientes cuatro. La adenina, representada con la letra A, la timina, con la T, la guanina, con la G, y la acitocina, con la C. Por su estructura química, la adenina y la guanina se conocen como polímeras, y la timina y la acitocina como polímeras. Así, la combinación de los cuatro monómeros, A, T, C y G, forman el polímero de ADN. Perdón, pero el ADN está formado por cuatro nucleótidos en la base. No, en cada molécula de ADN hay miles de nucleótidos, pero cada uno de ellos puede ser A, G, T o C. Y dependiendo del orden en que los nucleótidos se confiden, dependerá la información que la molécula aporte. Veamos, ¿cómo es la estructura del ADN? Yo voy a ir anotando las conclusiones. Bien, por los experimentos de Chargat, se puede decir que el ADN está formado por cuatro tipos distintos de nucleótidos, A, T, C y G. ¿Y la proporción de cada uno de ellos qué indica? Dos cosas. Primero, que el 50% de los nucleótidos del ADN son purinas, y el otro 50% primitinas. ¿La segunda? Que la cantidad de A es casi igual a la cantidad de T, y la de C es parecida proporcional a la de G, pero la diferencia es mínima. Ah, podría diversa y inexactitud de experimentar. ¿Y de eso qué es que puede deducir? Para contestarte eso, primero usaré los resultados de Rosalind. La cristalografía de reloj de la molécula es una hélice, es más, una doble hélice. Entonces, son dos hileras de nucleótidos. Sí, ahora relacionándolo con la observación anterior, eso de que la cantidad de A es igual a la de T, puedo decir que si en una hebra hay una A, en la otra hebra, a la misma altura, va a haber una T. Y con el mismo razonamiento, si en una hebra hay una C, en la otra va a haber una G. Sí, a esto Watson y Crick lo llamaron complementariedad de las hebras. De esta manera, la distancia entre las hebras se mantiene constante. ¿Viste que las marcas de la cristalografía eran simétricas? Si en una hebra hay una purina, en la otra hay una pirimidina. Pero, ¿cómo supieron que A va con T y no con C? Porque allí también tienes una purina con una pirimidina. Podría, pero no es así. ¿Y por qué? Ah, ya sé, con lo que dio Charga, ya lo habías dicho. La proporción de A es parecida a la de T, no a la de C. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un pequeño mapa adentro. Sí, claro. Pero incluso eso no es lo más interesante. ¿Estás leyendo? Una nota muy interesante que salió en el periódico del domingo sobre un tema que desde hace mucho tiempo tiene en discusión a la República Dominicana y España. Ambos países declaran que poseen los restos de Cristóbal Colón, pero hasta ahora ninguno pudo demostrarlo. ¿Y qué es lo que se sabe? No falta una prueba final, pero aunque no termine de leer la nota completa, hay algo que no entiendo. ¿Qué? En el periódico dicen que van a analizar el ADN de los restos que se suponen están enterrados en alguno de los dos lugares. Pero no sé cómo lo van a hacer, porque estudiar el ADN en uno u otro lugar no va a dilucidar nada. Digo, el ADN por sí solo no dice nada. Pero fíjate por que deberían compararlo con algún otro ADN que sí sepa de quién es. Déjame leer más adelante. Tienes razón. Aquí dicen que se comparará el ADN de los restos de Sevilla con los de su hijo, sobre los que no se tienen dudas. Pero, ¿cómo sabías? Porque el ADN es quien lleva la información genética. Por lo tanto, los ADN de dos familiares son mucho más parecidos entre sí que si se lo compara con otra persona cualquiera. Pero, ¿no puede darse la casualidad de que el ADN de un extraño pueda ser más parecido que el de un familiar lejano? No, el ADN es tan largo y como tiene tantos empleos de dos que la posibilidad de que dos personas sin parentes obtengan ADN similares es imposible. ¿Es increíble como...